Hoy 19 de septiembre recordamos el nacimiento de Paul Williams. Nació un 19 de septiembre de 1940. Paul Williams es un compositor, cantante y actor estadounidense. Es conocido por escribir y coescribir canciones populares interpretadas por varios artistas en la década de 1970. Williams tuvo una variedad de funciones que actuaron de alto perfil, tales como Little Ines Bordet, en la comedia de acción Los Caradura en 1977, y El Fantasma del Paraíso en 1974, que Williams también coanotó, recibiendo una nominación al Oscar en el proceso. Desde el año 2009, Williams ha sido presidente y director de la Sociedad Estadounidense de Composición de Canciones, ASCAP. Williams comenzó su carrera como compositor profesional con Beef Rose en Los Ángeles. Los dos hombres se conocieron mientras trabajaban juntos en un programa de comedia de televisión. Juntos escribieron la canción Feel Your Heart, que fue grabada por Rose en su primer álbum. Williams trabajó en la música de varias películas, incluida La Escritura y el Canto del Fantasma del Paraíso en 1974, en la que también protagonizó y obtuvo una nominación al Oscar por la música, y Boxing Malone en 1976. Aunque predominantemente conocido por su música, Paul Williams también ha aparecido en películas y en muchos lugares como invitado en televisión, como el productor de discos Faustian Swan de la película de Brian De Palma, El Fantasma del Paraíso, en 1974, una adaptación al rock and roll del fantasma de la ópera. Williams luchó con el abuso del alcohol y sustancia durante la década de 1970 y 1980. Sobrio desde 1990, Williams ha estado activo en el campo de la recuperación de adicciones y se convirtió en consejero certificado en rehabilitación de drogas a través del UCLA en el año 2014. Fue coautor de Gratitud y Confianza. La recuperación no es solo para adictos con Tracy Jackson.